Bienvenidos y bienvenidas al módulo de Estrategias de Evaluación. Soy Carlos Mesalín Aguirre, director del Modelo Educativo de la Universidad Continental, y tendré a mi cargo el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje, donde los y las invito a involucrarse en la misma en el marco del desarrollo del plan de capacitación orientada a desarrollar competencias digitales en docentes de la escuela de posgrado. El abordaje de las estrategias de evaluación tiene la finalidad de enriquecer, fortalecer o mostrar diversas experiencias que contribuyan en asumir a la evaluación en sí misma como una estrategia de aprendizaje por parte del estudiante. Para ello es necesario que podamos identificar adecuadamente el qué, cómo, quién, con qué, cuándo y para qué evaluamos. De modo tal que nuestra práctica evaluativa se vea enriquecida impulsando la evaluación formativa conjuntamente con la sumativa apoyadas en el uso de diversas herramientas tecnológicas diseñadas para tal fin. En el desarrollo de este módulo encontraremos espacios para reflexionar y enriquecer nuestra práctica evaluativa, para lo cual desarrollarán la competencia utiliza herramientas digitales para la evaluación formativa y sumativa, mejorando la diversidad e idoneidad de los formatos y enfoques de evaluación, para lo cual se incidirá en mejorar los procesos de evaluación bajo la mirada de un aprendizaje activo y el apoyo de las tecnologías digitales. Incorporar la evaluación como parte de las estrategias de aprendizaje para el estudiante, considerando que toda actividad de evaluación debe ser diseñada y planificada con la mirada en la diversidad y la tolerancia. Los contenidos que se desarrollarán en la asignatura son dimensiones de la evaluación, tipos de evaluación, instrumentos de evaluación, la evaluación en el aula, herramientas para la evaluación formativa y sumativa y culminará con un portafolio digital que iremos construyendo durante cada sesión del desarrollo de este módulo. Finalmente, los y las invito a reflexionar sobre la práctica evaluativa que tienen a partir de encontrar respuestas a las siguientes preguntas, entre ellas, ¿cuál es la concepción de evaluación que manejamos? ¿Qué estrategias evaluativas conocemos y utilizamos? ¿Cuál es la finalidad de la evaluación que se aplica? ¿Qué herramientas digitales utilizas para la evaluación formativa y sumativa? ¿Qué instrumentos de evaluación utilizas? ¿Quién es el evaluador o quiénes son los evaluadores que participan en los procesos evaluativos que realizas? Los y las invito a participar en el desarrollo del presente módulo.